Triunfadores, en nombre de todos mis papitos, mis mamitas, mis niños, le hago este presente. Antes de hacer el presente, quiero agradecer a mis dos mamis, a la señora Salomé, a la señora Salomé Vargas y a la señora Aide Velasco. Gracias a ellas, a las dos le he llegado a conocer yo a usted, ¿no? De verdad agradezco a las dos mamitas, que gracias a ellas está aquí la abuelita tal vez, igual a mamita de gala, a la señora Roxana, a todas mis mamitas de mi Salomé, ¿no? Y en nombre de todo el Salomé le hacemos este pequeño presente para que se lleve este pequeño recuerdo de nuestra promoción a nuestros pequeños. Muy bien, ahí está, por favor, fuertes los aplausos, por favor, ahí está. Gracias, abuelita, ahora sí lo vas a tener ahí, colgadito en tu cuarto, en tu habitación, recordándote de esta bonita promoción 2023. Huequitas Triunfadoras, sus palabras, abuelita, por favor. Muchas gracias, padre de familias, profesora, directora, teacher, muchas gracias a promoción Huequitas Triunfadores, gracias por esta invitación, gracias por hacerme una madrina más. La verdad, soy madrina, primera vez, yo sé que... En otro lado también, en otros lados, no, 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 nunca es sin madrina, sin primera vez. Muchas gracias, les agradezco a todos, padres de familia y a todos, siempre estaré presente, no, no me olvidaré, junto o de repente solo también estaré viniendo. Muchas gracias, profesora, lo único sería mi palabra, sin palabra me dejaste, mami, la verdad que me sorprendiste. Muchas gracias, mamita linda. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias, gracias por estar aquí en el final, muy agradecido de parte de los papitos, de la institución que te dio aparentemente.